Cientos de familias del municipio de Tepeji del Río y lugares aledaños acudieron la noche de este domingo 30 de octubre al nuevo parque lineal que fue creado en la actual administración que encabeza el alcalde Salvador Jiménez Calzadilla y ha sido ambientado para la festividad de Día de Muertos por funcionarios y trabajadores del gobierno local. Con las tradicionales ofrendas y barcazas adornadas con flores de cempasúchil y veladoras, familias caminan y se toman fotos reconociendo la gran labor del gobierno local por preservar las tradiciones y crear espacios que permitan la sana convivencia social y familiar. Este es un compromiso más del alcalde de Tepeji del Río en favor del sano esparcimiento y la diversión de las familias tepejanas quienes además pueden conocer un poco más sobre nuestras costumbres y tradiciones a través de esta emotiva exposición en el marco de la llegada de nuestros fieles difuntos. A la población en general se le hace una atenta y cordial invitación para que visiten en compañía de su familia el nuevo parque lineal ubicado en la antigua carretera México-Querétaro a la altura de San Mateo II sección que ha sido ambientado con la festividad de Día de Muertos 2022 por parte de las áreas que integran el gobierno municipal de Tepeji del Río encabezados por el alcalde Salvador Jiménez Calzadilla. Sin duda este es un espacio que ha cobrado vida para beneficio de las familias. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.